Platícame primero que nada, ¿qué es lo que ven en este taller? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me genera felicidad? ¿Qué me genera tristeza? Ya hablamos como que de toda la parte del no, 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 de esos límites. Espero de mis hijos, ¿qué es lo que voy a ir mostrándoles que es importante? Dominen o sepan cuáles son sus emociones y luego se puedan autocontrolar. ¡Suscríbete al canal!